Uno llega pensando en esas competencias hard, voy a aprender o voy a recordar ponerme al día en finanzas, en marketing, en estrategia, en recursos humanos, pero para mí lo más sorprendente ha sido la parte soft, es decir, ese acompañamiento, ese leading from the core, creo que es la clave de que sea un programa totalmente distinto a lo que ofrecen otras entidades. En mi desarrollo personal ha sido clave para un tema de autoestima, para mí ha sido un espaldarazo como verme muy arropada por los compañeros, por el coordinador e incluso por los profesores y mi co-op. Y a nivel profesional he sido capaz de corregir cosas que estaba haciendo mal, que no era consciente y que he podido identificar y estoy en el camino de mejorarlas. Bueno, una claramente con el tema de liderazgo, relacionada con mi forma de comportarme o quizá de dirigirme a personas que trabajan para mí, donde había cometido algunos errores y que he corregido. En el tema de liderazgo para mí ha sido clave. Eso sería una competencia soft y si hablamos de competencias hard, para mí ha sido la parte de tecnología e innovación, que yo reconozco que era mi punto débil y me ha abierto un mundo.